Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje en la clase de Ciencias Naturales para el séptimo grado. Les saluda Rory González, docente del Departamento del Paraíso, y hoy miércoles 7 de octubre desarrollaremos el tema que trata sobre los bioelementos y las biomoléculas. También es oportuno aprovechar y recordarles que debemos poner en práctica todas las medidas de bioseguridad necesarias para contrarrestar el COVID-19, esto para proteger nuestra vida y la de nuestra familia. Y para esta clase tenemos como expectativas de logro, número uno, reconocer y describir las características que tienen los seres vivos. Y número dos, diferenciar y clasificar a los bioelementos y las biomoléculas. Bueno jóvenes, en este momento vamos a dar inicio a nuestra clase y los invito a que estén muy atentos. Vamos a comenzar explorando conocimientos previos, así que ustedes en su cuaderno respondan las siguientes interrogantes. La número uno nos dice ¿Qué es una característica? Y la número dos que nos dice Mencione una característica de los seres vivos. De igual forma, los invito a que tomen nota de las siguientes características de los seres vivos. Los seres vivos cumplen con funciones vitales que les permiten interrelacionarse con el medio. Por eso vamos a describir las características de los seres vivos. Y la número uno es la estructura y organización. Esto porque los seres vivos están constituidos por células. Estas a su vez forman tejidos, los cuales se unen y forman órganos. Y los órganos forman sistemas. Y los sistemas en conjunto forman un organismo que posee la capacidad de realizar funciones específicas. La característica número dos es el metabolismo, que es un proceso referido al conjunto de reacciones químicas que se realizan en el interior de los organismos, a través de dos vías que son el catabolismo y el anabolismo. La tercer característica es la homeostasis, que es la capacidad de los seres vivos de mantener condiciones internas constantes. Un ejemplo de ello es la regulación de la temperatura corporal. La característica número cuatro es la reproducción, que es el proceso biológico, cuyo objetivo es la procreación de nuevos individuos a partir de los existentes. Recordemos que en los seres vivos observamos dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. La quinta característica es el crecimiento, que refiere al aumento del tamaño celular y del número de células o de ambas. Otra característica es la irritabilidad, que es la capacidad de los organismos de responder a estímulos, cambios físicos y químicos del medio. Y por último y séptima característica, tenemos la adaptación, conocida por las transformaciones que experimentan los seres vivos para adecuarse a las condiciones del entorno, y esto ocurre a lo largo de la vida. Muy bien jóvenes, ha llegado el momento de aprender nuevos contenidos, así que estudiaremos los bioelementos y las biomoléculas. Muy bien, hay que destacar que los organismos vivos están constituidos por elementos químicos y existen alrededor de 70 elementos alojados en la tabla periódica que son constituyentes de la materia viva. A estos elementos se les conoce como bioelementos. Por otra parte, algunos de ellos intervienen en la conformación de los seres vivos y estos, a su vez, se unen para formar biomoléculas. Estas pueden ser los carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos, proteínas y vitaminas. Entonces, hay que recordar que los bioelementos son elementos químicos que constituyen los seres vivos, y que la vida se forma en un 96% por cuatro elementos que son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. De estos elementos, el carbono es el más representativo de la materia viva, por la capacidad que posee para combinarse con otros elementos. En este momento, observemos cómo se clasifican los bioelementos, los cuales pueden ser primarios, que son los elementos mayoritarios de la materia viva, como por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. También pueden ser secundarios, los cuales se encuentran en menor proporción, como por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. Luego tenemos los oligoelementos, que están presentes en pequeñas cantidades en los seres vivos, por ejemplo, el hierro, el cobre, el zinc, el flúor y el yodo. También es importante saber que los oligoelementos se pueden dividir en esenciales y no esenciales. Ahora hablaremos de las biomoléculas, que son compuestos químicos de la materia viva y se clasifican en inorgánicas, que son las que están presentes en la materia inerte o muerta, y las orgánicas, que son las que están presentes en los seres vivos. Muy bien, ahora observemos la clasificación de las biomoléculas, las cuales pueden ser inorgánicas, como por ejemplo, el agua, los gases y las sales minerales. También están las orgánicas, como por ejemplo, los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Muy bien, jóvenes, comenzaremos a estudiar los carbohidratos, los cuales son la fuente principal de energía para los seres vivos, y se les conoce a su vez con el nombre de hidratos de carbono o glúcidos. Estas moléculas liberan energía que es aprovechada por los seres vivos para la realización de funciones metabólicas. Por otra parte, los carbohidratos son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. También los carbohidratos pueden dividirse en simples, que son los que brindan energía más rápidamente, pero su consumo debe de ser moderado para evitar el exceso de energía, ya que esto provocaría un aumento de peso. También pueden ser complejos, que son de absorción más lenta y actúan como energía de reserva. Ha llegado el momento de valorar lo aprendido, así que deberán realizar las siguientes actividades de aprendizaje. Y la número uno dice, con ayuda de su familia, comente sobre el valor nutritivo de los alimentos que se presentan en la imagen. Número dos, escriba en su cuaderno un resumen sobre las características de los seres vivos, los bioelementos y las biomoléculas. Y en la asignación número tres, deben resolver en sus cuadernos el siguiente ejercicio de completación, escribiendo en el espacio en blanco y utilizando preferiblemente lápiz de color negro. El inciso A nos dice, capacidad de los organismos de responder a estímulos. Inciso B, característica de los seres vivos por la cual los organismos regulan su temperatura. Y por último, el inciso C, proceso referido al conjunto de reacciones químicas que se realizan en el interior de los organismos. Y antes de finalizar, me despido con el siguiente mensaje. Ama la vida porque es el único regalo que no se recibe dos veces. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.